esta es la última de enamorándonos y lo que estábamos esperando saber cuál es tu decisión Daniela acerca de Brian pues la verdad es que después de las citadas yo siento que como que quiero más besos pues eso quiere decir que se tienen que ir a otra cita para probar más besos pues tenemos otra cita señores no olviden suscribirse a enamorándonos en youtube ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en enamorándonos suscríbanse